Mi nombre es Cynia Rojas, soy la directora del Bordaón de Bibliotecología y Estudios de la Información. Me parece oportuno que los estudiantes de Bibliotecología, los académicos de la Universidad de Costa Rica y toda la comunidad bibliotecaria haga uso de la Biblioteca Nacional, ya que ahorita se cuenta con muchísimo material que es simple y sencillamente valioso para cualquier investigación y toda esta información se puede hacer uso de ella a través del portal, el cual en este momento tiene registrada muchísima información, como mencioné anteriormente, muy importante para cualquier investigación, para poder promoverlo con los estudiantes también y que la comunidad costarricense también valore el material que aquí se reserva y se conserva.